Con la información, este fin de semana la Intendencia evitó que comerciantes de las denominadas ferias del contrabando se asienten principalmente en inmediaciones de la avenida Zajama. Hubo empujones, gritos y forcejeos entre guardias municipales y comerciantes. ¡No, no, no! ¡No, no, por favor! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, por favor! ¡Por favor, no! ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! Bueno, continuamos hablando respecto a este tema, ya que la Intendencia Municipal dijo que no permitirá que se venda contrabando en inmediaciones de la línea verde en el tren metropolitano. Vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, todos los días y particularmente los fines de semana, sábado y domingo. Con estos controles se pretende también garantizar la transitabilidad y operaciones de la línea verde del tren metropolitano, ya que en inmediaciones del lugar existe una parada, por lo que la Guardia de la Intendencia Municipal permanecerá en la zona para evitar que los comerciantes de productos de contrabando se vuelvan a asentar. Precautelando también lo del tren metropolitano, no se pueden asentar sobre la vía y no van a permitir que el tren se pase por aquí, entonces no pueden convertir esto en un comedor donde no está permitido, se les ha dicho que quieren vender que entren a las casas, las comideras, lo que no se puede permitir es la venta de contrabando. Esta vía tiene que también estar despejada, hoy día trabaja el tren metropolitano y están utilizándolo como mercado y esto no puede ser que por un mercado no haya progreso en Cochamba, un área verde estén queriéndolo lotear, no es posible que los productos de contrabando estén invadiéndonos. Podemos decomisar cualquier producto que no tenga el registro de Senasac porque no sabemos cómo ha sido su elaboración y su transporte, pero lo más importante que es que la gente no sea irresponsable y compre productos vencidos. ¡Gracias!